Bueno, pues nos vamos con información importante de lo que trascendió anoche con el incendio de estos tejabanes ubicado en la colonia Termolita, ahí a las orillas del arroyo El Obispo, en el municipio de Santa Catarina. Decenas de personas se quedaron sin sus pertenencias. Vamos a ver el siguiente reportaje. En cuestión de minutos, su patrimonio quedó reducido a cenizas. La noche de este sábado, el fuego consumió cerca de 60 tejabanes en un predio irregular de la colonia Termolita, a orillas del arroyo El Obispo, en el municipio de Santa Catarina. Alarmados por lo ocurrido, familias enteras salieron rápidamente. Algunos alcanzaron a recuperar ropa o comida, pero no todos corrieron con la misma suerte. Las máquinas de bomberos y pipas de la paraestatal de agua y drenaje Monterrey y Pemex llegaron al sitio, mientras que el personal de protección civil de Santa Catarina, Monterrey y García, se unieron como refuerzos. A escasos metros del incendio se encontraban los afectados, observando como poco a poco perdieron los bienes que llegaron a reunir. Según que fue un corto de unos alambres que se pegaron y por eso se incendiaron todos los tejabanes. ¿Qué estaban haciendo en el momento de que prácticamente las llamas acabaron con su patrimonio? Nosotros estábamos aquí y íbamos a cenar apenas, pero cuando oímos ya el ruidazo de aquel lado que se estaban ya quemando, ya salimos por afuera a asomarnos. En ese momento le hablamos a los bomberos luego que vinieron. Lo bueno es que sí vinieron rápido, pronto. ¿Qué alcanzaron a sacar o no alcanzaron a sacar nada? ¿Cómo estuvieron? Pues nosotros nos da cuenta que no sacamos nada, pero otras personas sí alcanzaron a sacar su ropa, todo eso. Aparentemente un cortocircuito provocó que siete predios con más de 60 tejabanes ardieran y quedaran reducidos a cenizas. Aproximadamente se tiene el censo ya con desarrollo urbano aproximadamente unos siete a ocho tejabanes en el área, pero como se ve en el área la misma gente va subspeccionando, va dividiendo por dentro, entonces puede ser más la afectación en el lugar. ¿Cuál fue lo que ocurrió? Ahorita desconocemos realmente, normalmente a veces es un cortocircuito o alguna veladora o algo que puedan haber tenido prendido que puede iniciar. Como todo el material es madera, es flamable, prende muy rápido. Al sitio acudió personal del DIF municipal para brindar ayuda a los afectados y el traslado hacia un albergue ubicado en el centro de Santa Catarina. Las autoridades prevén que no se instalen nuevamente las personas afectadas, pues en repetidas ocasiones han perdido su patrimonio en hechos similares. Prácticamente se está evitando que se instalen nuevamente, se está tratando de conseguir lugares más aptos para que se puedan trasladar, pero se está vigilando el área para que no se instalen más tejabanes. El pasado 2 de junio un incendio consumió 15 tejabanes en este mismo sector, a orillas del Arroyo y el Obispo. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.